Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre el Benfica y el Zenit de San Petersburgo de España, de Rusia, que junto al Leverkusen, Mónaco, son los animadores de este grupo, ¿no es cierto? Bueno, el Benfica y el Zenit arrancan el día 16, la Liga de Campeones con un partido que servía para calibrar el nivel de ambos equipos, el encuentro está marcado por cierto morbo, ¿no es cierto? Ya que regresan al estadio de la luz tres exjugadores del conjunto del Benfica, ¿no? Que son Ezequiel Garay, Javi García y el centrocapista Axel Witzer, el belga. Todos ellos participaron al servicio de las águilas en el último antecedente entre ambos en la eliminatoria de los octavos finales de la Liga de Campeones 2011-2012. Cuando los portugueses lograron el pase a la siguiente fase con un 4-3 en el marcador global. Así que todas las miradas puestas ahora en el joven brasileño, Talisca ha incorporado a la disciplina de los encarnados este verano y que brilló con luz propia en el último duelo gracias a sus tres goles. Así que cuidado con este jugador. El mayor interrogante pasa por la portería donde el internacional de la cañería Curio César trabaja para estar al 100% y entrenarse con su nuevo club. Si no está listo, su puesto será ocupado por Artur. El Zenit dirigido por Vilas Boas viaja dispuesto a vengarse de una de sus bestias negras, el Benfica, quien apeó en los últimos octavos de final en la Liga 2011-2012, justamente eliminando al Zenit. Recordemos que el Zenit dejó pasar la temporada del título de Liga en el último momento y ahora quiere ponerse a tono en una competencia internacional. En cuanto al torneo doméstico, los rusos consolaron su liderato el sábado con la sufrida victoria frente al Dinamo de Mokú por 3-2 con el gol al último minuto del gol de Slomnikov. Así que veremos qué pasa en este partido, donde hay jugadores que están en un equipo y estaban en el otro, así que va a haber bastante morbo estos jugadores que estaban en el Benfica y ahora pasaron al Zenit de San Petersburgo. Bueno, en cuanto a las probables formaciones, siempre hablamos de probables, el Benfica va a ir con Artur Moraes, Maxi Pereira, Luisao, Yardel, Eliseu, Salvio, Toto Salvio, Samaris, el griego, Enzo Pérez, otro argentino, Gaitán, otro argentino más, Talisca y Lima. El Zenit de San Petersburgo va a ir con Lodiguin, Smolnikov, el autor del último gol que le dio el triunfo ante el Dinamo, Garay, el mundialista argentino, Lombers, Crisito, Witzel, Chatov, Javi García, Dani, el increíble Hulk y Rondon. Así que dos lindos equipos, un muy buen partido va a estar, pronosticamos un muy buen partido, son dos equipos que le gusta jugar, el Zenit tiene buenos jugadores también y el equipo de Benfica tiene Sopérez, Gaitán, va a andar bien. Así que el árbitro va a ser Sven van Moen de Noruega, el estadio de Dalus 20-45 CET y 18-45 GMT 3-45 pasado meridiano para estas zonas. Entonces dicho esto, a la derecha arriba te suscribís al canal, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.